¿Y sabéis cómo se me sabe? De lealtad, chucho, de lealtad, un huevo que está haciendo un chacuero en la mesa. ¿Sabéis que me he cogido a tierra? Me he cogido ese chacuero que está haciendo, está metido por los huevores, por loco. Se trata del encargado de la cocina, que de esta forma airada exige cambiar la conducta laboral. Por no preguntar, chucho. En esta escena, este encargado reclama al personal por supuesto consumo de comida sin cancelar, situación que estuvo a poco de desbordarse. ¿Y cuál está la bolita a firmar y se va a pagar? Loco, no me interesa, loca. ¿Estás cachando el monte que te digo o no? ¡Es el acto, hermana! ¡Es el acto! ¡Aquí había movía! ¡Movía! ¿Me exportó el p... me exportó el p... ya comiste gratis y si no te lo has pillado. Gerlín Chacón era garzón del conocido restaurante cuando ocurrió este hecho. Parte del staff en Calle Amunategui, pero tuvo que ir a hacer un reemplazo a Paine. Ese video lo grabé yo. Sí. Para que nos ayudaran a que se cumplieran las cosas como corresponde. El registro lo tenía guardado, pero decidió hacerlo público cuando sufrió una agresión por parte de un empleado del área corporativa del local de Calle Amunategui. Cuando al discutir y todo, él me agarra por el cuello. Eso me trató de defender, por supuesto. Pero me sostienen de un brazo, del otro brazo me hicieron una llave, me torceron un dedo, me pegaron contra un escritorio. Él, porque él me tenía por el cuello, me pegó un escritorio donde me pegó muy fuerte en la columna. Por lo cual tuve que tener tratamiento y todo. Cosa que tengo mis pruebas. Y ahí él me tenía encima una mesa estrangulando por el cuello. Ante esa situación, el agredido, mismo que captó las imágenes del local de Paine, inició acciones judiciales contra su agresor. Y eso constituye, ante los ojos de nosotros, un delito de homicidio, la comisión de un delito de homicidio frustrado. Y esa querella se interpuso ante el Tribunal de Garantía, en la que la derivó, la dio tramitación y la derivó al Ministerio Público. Pudimos conversar con los representantes de la empresa, los cuales comentaron que ya tomaron las medidas contra el sujeto de estas imágenes, pero dicen tener desconocimiento de la presunta agresión física contra el ex Garzón. Un hecho tremendamente lamentable, que como empresa nosotros reprochamos absolutamente de la situación. Nosotros nos enteramos hace un tiempo atrás, cuando una de las personas involucradas se acercó a Recursos Humanos a manifestar esta situación. Recursos Humanos procedió a investigar de inmediato. Y después de una investigación, en menos de 24 horas, la persona que sale en el video fue desvinculada a nuestra empresa. El Ministerio del Trabajo ya inició una investigación respecto al registro difundido. Son hechos de verdad inaceptables. Como Ministerio del Trabajo hemos instruido a la Dirección del Trabajo para que inicie un procedimiento de investigación. La Dirección del Trabajo va a concurrir al lugar de los hechos, procedimiento de investigación que esperamos acredite las sanciones que correspondan. Además, dejan claro cuáles son los derechos de todo trabajador al sufrir hostigamiento o derechamente una agresión. Deben recurrir a la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo tiene la obligación legal de iniciar un procedimiento de investigación que eventualmente pueda terminar con sanciones para los trabajadores. Los trabajadores deben tener la tranquilidad que si realizan esta denuncia ante la Dirección del Trabajo, quedan protegidos con una garantía que se llama garantía de indemnidad, en virtud de la cual los empleadores no pueden despedirlos producto de haber hecho este reclamo ante la Dirección del Trabajo. Polémicas imágenes que ya están en manos de las autoridades, donde incluso podría derivar en una investigación del Ministerio Público. Situación inaceptable que por comer sin pagar un trozo de torta, terminó con un sinfín de improperios y agresiones no solo contra la persona sindicada, sino contra todos los trabajadores. Para nadie, loco, para nadie. Si quieren comer, traza oeste, allá los perros suceden.